Se sacaron un artículo explicando las pools de Clever y también explican por qué existen las pools, ¿no? Las pools de liquidez, por qué se necesitan. Entonces, en este artículo nos dan una explicación breve de por qué se necesitan. Primero dice, ¿qué es una pool de liquidez? Y dice, las pools de liquidez son de alguna manera albercas llenas de dinero. Ahora sí que se los estoy traduciendo literal. Albercas llenas de dinero invertido por los usuarios. Ok, en este caso, pues es dinero, son criptomonedas. Son tokens lo que tú pones en el pool de liquidez. Y dice, al poner tus criptos dentro de esta pool, de esta alberca, le estás proveendo liquidez al exchange. Y a cambio de que tú le des la liquidez al exchange, ellos te dan recompensas. O sea, es lo básico que nosotros ya sabemos que es, ahora sí que, los fundamentos de DeFi, ¿no? Y de todos estos protocolos que empezaron a salir y soluciones que salieron, la pool de liquidez. Sabemos que nosotros damos nuestras monedas y obtenemos un rendimiento, una recompensa por darle liquidez al exchange. Claro, entran otros factores en los pools de liquidez. De hecho, aquí lo menciona. No lo menciona como tal, un factor que es muy importante, que es el de la pérdida impermanente. ¿Ok? Impermanent loss, que ese término es de las pools de liquidez. Es que cuando el precio, cuando hay volatilidad en el mercado y empieza a moverse el precio de las monedas que están en el pool, pues se tienen que estar balanceando el número de monedas. Porque hay veces que en esa pool, hagamos de cuenta que tenemos KLB y BTC. Y esa pool, pues está dando liquidez, ¿no? Al exchange, está dando liquidez a esa paridad. Entonces hay un punto en que el mercado tal vez va a comprar más de una moneda, o tal vez va a comprar más de otra. Y ahí es donde se tiene que estar rebalanceando el pool. Entonces ahí entra un factor que se llama pérdida impermanente, donde si tú en esta volatilidad en la que se está rebalanceando el pool, sacas el dinero que tú habías metido, vas a recibir menos monedas de las que tú pusiste en un inicio. Porque se está rebalanceando. Entonces tienes que esperar a que llegue otra vez al precio y que no haya esta volatilidad, para que tú ya puedas sacar y recibir. Pero si está esta volatilidad y tú sacas, no sacas la misma cantidad de monedas. Que es algo que esperan muchos. Que dicen, güey, si yo meto tres monedas, espero sacar tres monedas. Y no. Ahí es donde entra la pérdida impermanente, que si hay esta volatilidad, tú metiste tres monedas y te sales cuando estás en pérdidas con el precio de las monedas que metiste, sacas y tal vez recibas una moneda y media, tal vez recibas dos monedas. Pero no vas a recibir las tres. ¿Ok? Hasta que otra vez esta volatilidad se estabilice. Eso es un factor que entra. Pero bueno, nos dice que en el ecosistema cripto, dice que si un exchange no tiene liquidez, significa que no tiene tokens para hacer trade. ¿Ok? Por eso nos pide. Por eso los exchanges ponen sus pools de liquidez, para tener monedas, para poder prestarlas. Ya ven, a veces cuando les he enseñado que se puede hacer un trade con margen, que te apalancas, ¿de dónde creen que sacan ese dinero para prestarles? ¿De dónde creen que sacan las monedas para prestarles? Hagan de cuenta, yo soy Binance y pongo una pool de liquidez de BNB USDT, ¿no? Entonces yo digo, a ver, necesito que me presten tokens BNB USDT y les voy a dar un, no sé, 15% anual de BNB. Las van a recibir en monedas BNB. Entonces yo Binance abro esa pool y toda la gente, todos los inversionistas me dan liquidez. Yo ya tengo esas monedas en mis manos. Yo ya tengo esa liquidez, esas monedas disponibles. Entonces yo abro un derivado. Hagan de cuenta, digo, ah, vamos a abrir esta herramienta de trading de BNB apalancado por 120, hagan de cuenta. Entonces yo estos BNB que a mí me están costando, por ejemplo, el 15% de rendimiento hacia la gente que me los está prestando, yo le puedo sacar más. O sea, ahora sí que es lo que hacen los bancos, ¿no? Ahora sí que te dicen, deposita tu dinero para yo poder hacer más dinero, para yo poderlo a trabajar, para yo ponerlo a trabajar para mí. Entonces eso es lo que hacen. Binance te pide liquidez, tú se la das y ellos la prestan, claro, recibiendo mejores rendimientos que lo que ellos te dan. Entonces así es como funciona. Y así ya llega la gente, se apalanca y ellos tienen para prestarles, para que la gente llegue a apostar su dinero, porque casi siempre el que se apalanca está apostando su dinero. Entonces así, eso para eso son las pools de liquidez. Y dice, ¿cómo funciona una pool de liquidez? Y dice, como se mencionó previamente, las pools de liquidez son fondos dados por los inversionistas que desean ayudar a la liquidez del exchange por recompensas, a cambio de recompensas, ¿ok? Y dice, ¿pero cómo es que esto trabaja en una forma práctica? Y dice, las pools de liquidez son creadas para para trabajar en los crypto exchanges con paridades como KLB-BTC, KLB-USDT, ya ven, por lo general siempre son paridades los pools, hay veces que hay tercias en las pools, pero casi siempre es una paridad, ¿ok? Entonces dice, cada pool tiene un tipo de recompensa, cada que se llega a una, a una fecha, a una fecha límite, también tiene un mínimo para poder invertir, dice que hay algunos exchanges que te dan recompensas con montos que ya están estipulados desde un principio, ya ven que hay unos que están cambiando, son variables, dependiendo la gente que entra, todo es dependiendo del exchange. Esto es muy importante saber, los AMM son los, ahora sí que los que hacen el mercado, Automated Market Makers, son programas de computadora que van a ser las matemáticas de, de, ahora sí que del precio de las monedas, las órdenes, los, los libros de las órdenes, estos son, estos son los algoritmos, los programas computacionales que, que mueven todo eso de las pools de liquidez, son las que están rebalanceando las pools, que les digo, ahí es donde a veces tú puedes no tener la misma cantidad de monedas porque los hacedores de mercado, si les podemos llamar así, yo creo que sí, hacedores de mercado automáticos, están rebalanceando, tomando datos del mercado y están poniendo, balanceando las pools, ok, si, dice, ok, let's say, si, dice, cómo funcionan las pools de liquidez en Clever, van a aparecer en el exchange, en el, en el exchange de, de, de Clever, va a salir la sección de pools y ahí nos van a salir, van a salir las opciones, nos van a decir cuánto, nos van a dar de rendimiento, eh, cuánto volumen tiene, el número, o la cantidad de liquidez, entonces ya, eh, ok, nos explica cómo agregar liquidez y todo eso, que eso, pues lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando salgan las pools de liquidez, claro que lo vamos a ver, entonces aquí, este es un artículo breve, de cómo funcionan, cómo es que trabajan, para qué son, cómo van a funcionar en Clever, entonces aquí está resumido las Clever pools, que se supone deben de salir, vamos a buscar rápido, ya había dicho, ¿verdad? en la segunda fase, tercera semana, si no me equivoco, o sea, este, hoy empieza la segunda fase, vamos a ver, estamos en semana 2, fase 1, hoy, ayer acabó la fase 1, hoy empieza la fase 2, que es del 15 al 21, y va a haber, y ya es el lanzamiento, o sea, en esta fase ya es el lanzamiento, del 15 al 21, vamos a esperar las pools de liquidez, así que casi, casi ya, en esta, en esta fase, en la fase 2, van a salir, se van a hacer como las actualizaciones que yo más esperaba, pools de liquidez, KLB ya, está en el exchange, en la mainnet, ya se habilita el stake, se habilita, las monedas creadas en Clever Chain, en Clever Custody, entonces va a ser una muy buena semana, la fase 2, semana 3, ahí estamos, bueno, ahí están las pools de liquidez,